Gracias. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Muy humilladido. ¿Tú eres Gerson? Gerson Montoya. Ah, mucha gracia en distinguirle. Gerson Montoya, humilladido, mamá. Muy bien, sí, señor. Bueno, sí, señor. Saludos a los chicos, saludos por aquí. Sí, señor. De entreno es don Javier. ¿Qué va, don Gerson? ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios. Igual, yo le convencí a a mi gente. Sí. Nosotros le vamos a dar, le vamos a dar de la misión de pros a cada uno. De la misión de pros a cada uno. Pero obviamente que en el momento que usted ya tome la decisión, o por ejemplo, si es hoy, mañana, toma la decisión, mañana mismo la damos. Si es ahorita, para presentarse mañana. Mañana mismo la damos cuando ustedes se montan o le damos la plata. Primero. Segundo. Nos comprometemos a darle la casa que ustedes necesiten como tal, se la comprometemos a darle a cada una casa. Porque lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. ¿Listo? Tercero. Nos comprometemos en la primera administración que hagamos el primer mes, le sacamos un contratico a este grupito de cuatro, que ustedes son las cabezas del primer contrato de orden de servicio, que es la quema. Un grandecito, un contratico que les quede una platica de ustedes también, y se lo damos de primerazo. Sí, vamos a hacer un contrato que le vamos a dar de algún tipo para que les quede una plata a cada uno. ¿Verdad? Sí, señor. A los cuatro. Ustedes a los cuatro. A ustedes cuatro. Un contratico que viene para acá, muchachos. Esto es para ustedes. Pero que esto que estamos hablando acá sea entre nosotros. Sí, claro. Sí, claro. Que si hay otras personas que van a llegar ahorita, que van a llegar después, los que vienen con ustedes, ya pues son mucho más baratos. Sí, claro. No podemos nosotros tampoco a todos, porque igualmente... No, no, no. No.